¿Qué están? Oye, los que están... Oye Felipe, bájate ¡Bájate! Manejo Fabri, muévete ¿Están subiendo? Bueno, subete, subete No tengo ropa Subanse Subete, subete O si no te hay más roto a la que hacer ¿Vos sabés que vamos con el oro? Si, yo iría a distraír Oye Paco, el otro Paco, subese El otro hill, subese Oye, subete Ya, vámonos, vámonos Estoy del lobo Lo mataron Se cruzó Se cruzó Ya, lo mataron Oh, la auto, otra puesta Uy, mi fuerza al Nico le cagó Ya, 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 ya Ya, 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 ya ya Subete ¿En dónde me tuvo? En este En este, en este, en este El tengo yo, en ese, en ese Vámonos to Vamos a pegar la sirena Pero no he hecho aquí Anda adelante tú Anda adelante tú ¡Arrestemos autos! Yo quiero matar a alguien ¿Para donde vamos? Hay que ir a matar, hay que arrestarlo No sé, de cualquier lado... Estoy viendo la cresta en el caso Como en los Pacos Los Pacos, que pasa, que pasa ¿Por qué no hacen estos niños? ¡Felipe! Un auto azul ¡Oye! ¡Sofre! ¿Por qué me haces esto? ¡Oye! ¡Se está dando la foca una! ¡Se está dando la foca una! ¡Se está dando la foca una! ¡Dispare! 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 ¡Están disparando a mí! ¡Están matando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Me voy a morir! ¡No sé que Chucha le ha pegado como buenos headshot! ¡Bueno! ¡Me voy a morir! ¡Estamos cargando! ¡Mos vemos! ¡Mos vemos, pas 170! ¡Vamos! ¡Mos vemos! ¡Mos vemos, 1! porque tenia este pendiente se te va a vallar de la fiscalia cuando deberiamos hacer un rol de guana? de que el rol de... la autofol, la autofol en serio? si oye vamos por el azul o no? oye vamos por el azul o no? si muero en la foto puedo recuperarla? eee sabe que guana se pueden recuperar? si puede que pueda por quien? vamos por el azul? por el autofol que esta por el autofol que esta vamos por el azul? si, si, si a quien tuvo que matar? este gil se retira el azul alta policia disparenle se que se chego yo disparenle yo puedo ver nada ahí esta en la yodo se disparen es lo que no me gusta los turnos es lo que no me gusta los turnos como disparo desde dentro de la blanca vaya perdona se volcó 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 voy a decir ca- mira el coche que me atropella me lo despenempleo se volcó pasa la de la altura la de la dura está esperando de arriba cae la locura de un tiro espera, espera, espera te lo arreglo, te lo arreglo córgate, córgate, córgate corre, el auto se ha vencido ¡túbate, túbate, túbate! ¡túbate, túbate! no, 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 no yo sé dónde está, yo sé dónde está si yo lo tengo... oye la de mea wea oye la de mea cagaba aquí no, 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 no no, 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 no caíble no puedo de fuera del auto ven, 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 ven vayanse en ese se pusieron justo ahí ven acá siganme, 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 siganme escuta escuta espérame chocaste? sí, estamos bueno, estas físicas, estas cosas son impresionantes acá a la izquierda ¿y ya? ¿Cómo se llama esa condición que ocupaban los servidores antes, que no era de jugador servidor, era de jugador a jugador? Oye, pero Nico, no tuviese, no tuviese, no tuviese, no tuviese, no tuviese. Arraga las manos, arraga las manos, arraga las manos. Arraga las manos, arraga las manos. Igual pensé con la esposa, fíjate, que cacho, que vaya a poner mi esposa. Arregala. Pero, hermano, se va en el juego grande, como era en el juego grande. Eh... Súbete el auto, súbete el auto. Súbete el auto, súbete el auto, rápido. ¡Ahí eres mexicano! Con mi culo, con mi culo. Listo, esto, esto. Es auto, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero, mas uno. Ah jajajaja. Ahí está escapando otro del auto. Ahí está escapando otro del auto. Ah jajaja. Pero, pero, subete, subete. Los autores, tú ganan más. tírense todos los conchetumare vamos por el vamos por el puta siga este juego perfecto están buenas están las izquierdas y me entienden que no hay un revolver si los culea ya tienen una yuri man porque este hay que ganar modificio pero no se ve donde esta uuuh casi chocado me esta me esta hay un helicottero asi que me esta si trabajo conchetumare el culo esta con el pi esta con el pi estoy en el mismo grupo que yo empecé cállate muérdate please ay para que emumerar estamos en chile donde se fueron estoy en rainbridge voy a pasar para quien ahora pero si donde es por el puente largo salia de donde esta la donde andan los viejos esta en el puente estaré empuente al puente al puente ay no nos volcamos puta que de juego de mierda corre corre por el puente al puente al puente al puente al puente al puente al puente Dispare Gabo, dispare Un cabro con muy rabio Vamos Cabo, vamos Cabo Ahí está el otro Se le escapó a este Gil Se le escapó ¿Ves con la sirena? Si Hay uno seca Un cabro y una madera aloja para la hueva Ya, ya, y algún momento Para la disparita, deje de chuparte Dejé de chuparte Dile al Liz as que corre a Nico Dile al Liz as que corre a Nico Lo estás persiguiendo Lo estás persiguiendo Lo estás detrás del aca hay un huevado oigo usted oigo usted alto ahi no disparale hay que ver sus papeles oigan cabro cabro yo a ese terrorista si usted me tiene que matar hay que irse matar nos cago no me revisaron a mi no me revisaron a mi no me revisaron a mi me llegaron a mi me cago oscar yo a ese terrorista asi que los voy a matar se hizo home se esta en la hay no men tirate por aca donde estoy yo bueno cabro yo a ser terrorista y me los voy a pidear a todos hay un terrorista hay un terrorista recién me hicieron siga atento siga atento siga atento pero sin costi no estoy con huevo me puedo subir me quiero que de lado me voy a ir me voy a ir me voy a ir ah ah hay ese grito no por cabos cabros me puedo ir no me voy a 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 ir pero bájate vos saco de hue que tiene el esposo yo la tengo la hue dime oscar saca los que quiere irse cabro me lo estoy esperando en que voy a liberar a un tipo cabro me lo estoy esperando en rainbridge ya espera esta fisica es impresionante y te acuerdo después te estoy esperando en rainbridge espera ya sube nico sube subete subete nico venga para rainbridge porque estoy aburreo aquí deja manejar venga para rainbridge estoy aburreo pero oye para ahora si sube nico sube maldito matafaka deja sacarme la esposa dejan wk me hiciste ok vecinos pene wk me hiciste ilusina en serio ya culeo vengan a rainbridge espera espera que esten secas y me da la esquina voy a llevar al porco de hielo yo tengo benzina yo te ayugo ahi tenis benzina ya suete con ese o suete aca o suete aca con got yo estoy con got ah no se yo la sirena la sirena estan pidiendo la sirena que coche tu madre esta disparando bueno te pideis a los otros hieles bueno te pideis a los otros hieles y ellos están atando y ellos están atando que el loco el rey que el hiel que tiene que es terrorista y todo el agua atento estos hieles asi que atento cabo fabric que chulo cabo fabric atento yo ya me he pideado un cual venga polices sumari oye oye atento que hay un loco en la ilna en el puente quita la sirena para que atrapemos quita la sirena chale quien vamos a restar que seas por abajo voy a hacer un allanamiento estoy aca arriba yo voy a hacer un allanamiento para arrestarlo ah no si lo voy a disparar me voy a hacer un allanamiento me voy a hacer un allanamiento agrega la mano 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 y se ponen de repente Oye hermano conchetumare estamos replayando un culeado para hacer todas las weas Isaac, bájale armas, bájale armas! Bajale armas, bájale armas, bájale armas! Contra 1 perdón Dispárenle, dispárenle, disipárenle Dispárenle si se aleja Arriba las manos, arriba las manos Quédese quieto Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos Cuatro contra uno Cuatro contra uno Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Si quiere arranquear, si quiere arranquear, matenlo nueva Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos Cabro tengo una esposa, arriba las manos Arriba las manos Ya ahora si Cabro atrapé mi primero Atrapé primero Oye buen macho Yo no tengo esposa Ahora A ver ¿Ves con nosotros? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hola, puedo ser de su team Se murió Ah, se desconectó Ya agarro, fue todo por el día Gracias por participar Chao, chao, nos vemos